Francisca Croveto tenía una deuda pendiente. Con tan solo 17 años, logró el cuarto lugar en sus primeros Panamericanos en Río de Janeiro 2007. Cuatro años después, en Guadalajara conseguiría la plata, y en Toronto 2015, el bronce. Solo faltaba el oro, y en Perú 2019, se le volvió a negar, obteniendo otra vez la medalla de plata. Pero Croveto no desistió, y en Santiago 2023, tuvo otra oportunidad de alcanzar su objetivo. Con una impecable ronda clasificatoria, se metió en la gran final en donde seis tiradoras darían todo por alcanzar la precia dorada. Una a una fueron quedando eliminadas, hasta que Croveto y Rodríguez quedaron para definir el oro. 50 aciertos para ambas, y al shot off, al mata mata. Ambas acertaron los dos primeros tiros de definición, y en la segunda tanda, Croveto repitió la hazaña, y Rodríguez falló. Francisca abrazó a su compañera de profesión, y luego a su equipo técnico. Era el primer oro para Chile en estos juegos, y el ansiado oro para Francisca en los Juegos Panamericanos. Yo quería ser medallista, obviamente, el oro fue un sueño, declaró Croveto a los medios. Si te gustó este video, comenta que otras medallas deberíamos revivir con este formato, y no olvides seguirme para...